Los piratas informáticos son programadores que generalmente descifran o rompen las medidas de seguridad de la computadora y la red. ¿Vale la pena un curso de hacking ético en 2022? El hacking ético es una profesión que está creciendo muy rápidamente ya que cada vez somos más dependientes de las computadoras e Internet. Un informe de ¿Cuánto puede ganar la hacker ética? Muchas de estas organizaciones pagarán gustosamente por un profesional calificado que las ayude a mejorar sus sistemas de seguridad. En 2020, el gasto total en seguridad superó los 123 000 millones de dólares y se espera que aumente en los próximos años. ¿Cuánto puede ganar la hacker ética? Muchas de estas organizaciones pagarán gustosamente por un profesional calificado que las ayude a mejorar sus sistemas de seguridad. En 2020, el gasto total en seguridad superó los 123 000 millones de dólares y se espera que aumente en los próximos años. Pirata informático de sombrero gris Pirata informático de sombrero gris Los piratas informáticos de sombrero gris están un paso por delante de los piratas informáticos de sombrero blanco y explotan las redes de izquierda a derecha para identificar vulnerabilidades y también corregirlas para obtener dinero de la organización. No tienen intenciones maliciosas e informan a las autoridades y agencias de inteligencia sobre lagunas de seguridad que pueden ser peligrosas. Pirata informático de sombrero negro Este tipo de pirata informático intenta obtener acceso no autorizado a una red para comprometer los sistemas de seguridad, apagar los sistemas y alterar las funciones del sitio web. Estos piratas informáticos intentan obtener acceso a datos personales, datos financieros y contraseñas. Libros de hacking ético Hacker ético certificado El curso más importante del mundo está en línea y está disponible en ECONCIL Este curso, conocido como Certified E-SQL Hacker ECONCIL dice que este curso es reconocido por todos los principales empleadores del mundo. 2. Curso integral de hacking ético También en la parte superior de mis gráficos se encuentra el curso integral de piratería ética realizado por Electronics y ICT Academy en el Instituto Indio. Licenciatura en Ciencias de la Computación Universidad de Mumbai La informática forense y la piratería ética forman dos características principales de la licenciatura en Ciencias de la Computación Un curso fuera de línea de tres años disponible en la Universidad de Mumbai Varios cursos de hacking ético Universidad de Madras Un curso de diploma en aplicaciones informáticas y ciberseguridad Licenciatura en Ciencias de la Computación y maestría en Ciencias de la Computación Son tres cursos disponibles en línea de la Universidad de Madras Hacker ético certificado Escuela India de Hacking Ético Un curso en línea de cuatro meses conocido como Certified E-SQL Hacker está disponible en ISOEG Un instituto privado en India Este curso es válido en todo el mundo ISOE se ha asociado con el E-Concil y las mejores universidades de la India para ofrecer este curso Maestría integrada en Ciencias de la Computación en Seguridad de la Información Bitspilani India La maestría integrada en Ciencias de la Computación en Seguridad de la Información es el curso fuera de línea más codiciado que generalmente obtiene los mejores trabajos en India y en el extranjero Este es un curso muy difícil de ingresar ya que deberá tener una licenciatura o un título de ingeniería en ciencias informáticas Algunos grandes hackers éticos Mark Avene, anteriormente miembro de las organizaciones de hackers Legion of Doom y Masters of Deception, ahora se hace llamar Piber Optic Fue uno de los primeros hackers éticos en explicar abiertamente el valor y los beneficios del hacking ético como herramienta comercial La evaluación de vulnerabilidades en el sitio, la ingeniería inversa, la investigación de fraude cibernético y los programas de concientización sobre seguridad son algunos de los principales servicios de Avene Es el famoso director de ciberseguridad de Evian Anteriormente fue inspector jefe de códigos en Identity Guard Cofundó Trace Vector y trabajó para Major League Baseball Advanced Media como codificador, programador y contratista Kevin Mitnick Kevin Mitnick es uno de los mejores hackers de sombrero blanco del mundo Anteriormente fue el hacker más buscado del FBI después de entrar en 40 grandes organizaciones sin ningún motivo Ahora es un experto en seguridad solicitado por 500 empresas y organizaciones gubernamentales de todo el mundo Las observaciones de seguridad de Mitnick lo han ayudado a ser comentarista, consultor de seguridad y orador principal en CNN, CNBC, Fox News, BBC y 60 Minutes, por nombrar algunos También ha escrito algunos libros, incluidos Art of Intrusión y Art of Deception Julian Assange Assange es un programador informático nacido en Australia y el fundador de Wikileaks, una organización mundial de denuncia de irregularidades sin fines de lucro En noviembre de ese año, Assange saltó a la fama después de que Wikileaks revelara documentos militares estadounidenses de Afganistán e Irak y vertederos de cables estadounidenses Manning fue acusado y condenado a 35 años de prisión en 2013 por violar la ley de espionaje de 1917, entre otras cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!